Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor Miguel Varga Maldonado, Ministro de Relaciones Exteriores. Excelentísimo Vinicio Cerezo, Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana y Presidente de Guatemala del 1986 al 91. Distinguido señor Marius de León, Director Ejecutivo del CIRD. Honorables miembros del Cuerpo Diplomático, acreditados en el país. Honorables ministros, viceministros y demás funcionarios de diferentes instituciones del Estado. Distinguidos invitados internacionales y miembros de la prensa. Señoras y señores. Como Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en ocasión de la apertura de este foro de exportación e inversión de los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Para los que nos visitan desde países hermanos, reciban la más calurosa bienvenida a esta ciudad primaria de América. Para mis compatriotas dominicanos, mi más cordial saludo. Sin lugar a dudas, por la relevancia de las actividades que se desarrollan en esta semana, Santo Domingo se convierte en la capital de los países SICA. Nuestros gobiernos estarán agotando oficialmente una agenda de mucha importancia para nuestra región, que culminará con la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobiernos, que se celebrará el próximo sábado. Confiamos en que sus conclusiones transmitan un mensaje de paz y confraternidad y que promueva el fortalecimiento de nuestras democracias y nuestras instituciones como garantes de la seguridad requerida para el desarrollo de nuestras naciones. Esta semana coincide también con la 29ª Asamblea Ordinaria de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que se celebra mañana en esta ciudad. A recibir a mis colegas de FEDEPRICAP, abordaremos una agenda de importancia estratégica para continuar promoviendo la iniciativa privada como motor del desarrollo, porque estamos convencidos de que garantizar la libre empresa es fundamental para poder hablar de una región de oportunidades. Definitivamente, en los últimos años el SICA no ha estado ajeno a una marcada tendencia global, la imperiosa necesidad de anotar esfuerzos públicos y privados con el motivo de impulsar una agenda de beneficio común. Precisamente en este orden, junto con el dinamismo que impregnó la incorporación de nuestro país como octavo miembro de este bloque en el 2013, el diálogo entre empresarios y jefes de Estado se ha consagrado en nuestras agendas. Reconozco esta iniciativa del Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y el apoyo de sus pares en la Cumbre de Punta Gana en el 2014, pues en el último cuatrenio, no solamente nos ha permitido esbozar una agenda, sino dar seguimiento a los compromisos asumidos. Nuestra PCC aquí corresponde a una invitación a aprovechar un mercado de casi 60 millones de consumidores, reconociendo que claramente somos parte de una región de oportunidades. Es por esto que dentro de todas las actividades de esta semana, el evento al que damos apertura hoy resulta de muy especial importancia para nuestra región. Se constituye en un espacio para el diálogo y la acción entre actores públicos y privados de ocho países, cuyas economías, de manera conjunta, representan la sexta economía de América Latina. Para los optimistas, este es un momento muy particular. Vemos el alto potencial de un mercado que aún tiene mucho espacio para el comercio intrarregional. Vemos las ventajas que nos traería a impulsar el encadenamiento productivo, lo que nos permitirá ser más competitivos en mercados externos. Vemos la riqueza de nuestros recursos, pero sobre todo la calidad de nuestra gente. Y no es que nuestra zona esté libre de retos, ya sea en las incógnitas generadas por un escenario global cambiante, o bien la volatilidad de los precios de los combustibles, ya sea por algunas trabas burocráticas que aún obstaculizan nuestro comercio, o las reformas pendientes y necesarias requeridas para hacer negocios. Pero la realidad es que debemos mirar más allá de la curva. Estamos seguros que las oportunidades de negocio ya transcienden las fronteras, y que el éxito sólo aparece para los que se atreven. No importa el tamaño de las empresas, su expansión y desarrollo, ya que las mismas se están orientando cada vez más hacia mercados globales. Por eso, debemos considerarnos aliados, porque estamos convencidos de que en la medida de que nuestras industrias y nuestros sectores productivos se fortalezcan, se crean más empleos y oportunidades, mejorando la vida de toda la región. Y es con esta visión que debemos aprovechar estas jornadas. Nuestro país ha logrado combinar uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina y el Caribe, con una amplia extensión de derechos sociales. Pero esto no se hace solo. Hemos promovido diálogos continuos con todos los sectores de nuestra sociedad. Sobre todo, hemos impulsado alianzas público-privadas que puedan hacer sostenible nuestro desarrollo. Y si este modelo ha sido exitoso en nuestro país y en nuestra región, debemos seguir impulsándolo. Al agradecer especialmente a la Secretaría General del SICA, a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y al CIRD, les repito una vez más, cuenten con nosotros. El sector empresarial de la República Dominicana siempre estará presente para la construcción de una región de oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del señor Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP.